Y vamos a bailar de sacadito Eso pero compadre Conocí a una muchachita y le di mi amor Como era tan bonita le di mi corazón Pero yo las amo a todas porque tienen lo que quiero Las bonitas y morenas son puro amor sincero Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Jujanitas mujeres mi corazón por ustedes se muere Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Jujanitas mujeres mi corazón por ustedes se muere Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Ella con su mini pala hace que se sube el calor Al pegarme sus caderas provocan mucha tentación Al bailar de sacadito ella sube bonito Al pegarme sus caderas me hace sentir emoción Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Jujanitas mujeres mi corazón por ustedes se muere Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Jujanitas mujeres mi corazón por ustedes se muere Jujanitas mujeres ya llegó el que las quiere Jujanitas mujeres mi corazón por ustedes se muere